El sistema integrado de transporte masivo de Hidalgo, SITMA, informó que para continuar con la atención de los adultos mayores y personas con discapacidad permanente que acuden a obtener su tarjeta con tarifa preferencial, a partir de este lunes 14 de marzo se reforzarán las acciones de atención en los centros que registran mayor afluencia de usuarios. Los centros que más usuarios atienden son el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, situado en Parque Hidalgo número 103, en la colonia Ex-Hacienda de Guadalupe, así como el ubicado en las inmediaciones de la estación Bicentenario del Tuzobús en la colonia Ventaprieta. Además, SITMA informó que el espacio ubicado en el Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, por lo que se exhorta a los usuarios a acudir a los dos centros antes mencionados con la finalidad de obtener este beneficio. SITMA indicó que a la fecha se han otorgado 4.488 tarjetas con tarifa preferencial, de las cuales 4.133 corresponden a adultos mayores, 353 para personas con discapacidad, así como dos reposiciones. Con información de Edgar Chávez e imágenes de Omar Vargas, síntesis Hidalgo.